Hola que tal y bienvenidos a mi canal tecnología productiva, el día de hoy les mostraré el detalle que tiene esta laptop para que conozcan el problema y sus posibles soluciones y es que cuando se conecta el cargador a la corriente eléctrica el equipo empieza a fallar, antes de comenzar el proceso les recomiendo ver todo el vídeo, esto para que no hagan cosas innecesarias o empiecen a abrir sus equipos cuando ni siquiera puede ser preciso, antes que nada no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifique de nuevo contenido que puede serles de utilidad, muy bien comencemos. Entonces como les comentaba, esta laptop cuando se conecta el cargador a la energía eléctrica el mouse empieza a fallar así como los puertos USB, vamos a hacer unas pequeñas pruebas que son fáciles y nos ayudarán a encontrar la solución, si observamos aquí el equipo tiene carga, voy a conectarlo a la corriente eléctrica para que vean la falla, como observamos el mouse funciona bien si no está conectado el cargador, se mueve libremente. Si conecto el cargador el mouse funciona erráticamente y en ocasiones no responde. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pongo el cable así? Esta es la luz indicadora de que el cargador está conectado y suministrando energía, si yo no hago ese doblez el cargador no manda energía, esto es un detalle que se puede arreglar, si observamos el adaptador si está funcionando, ya que así lo muestra el indicador, todo esto entre comillas, porque aunque el led indicador esté funcionando no nos asegura un buen trabajo del cargador, aquí arriba les dejo soluciones para cuando se tiene que doblar el cable, pero sigan viendo todo el vídeo, ya que esta no va a ser la solución. Apagamos el equipo y lo desconectamos, entonces una prueba que haremos será desconectar la batería y conectar directamente el cargador, esto para descartar que la batería no tenga corto y al conectar el cargador provoque la falla haciendo que el mousepad y los puertos USB fallan, si el mousepad y los puertos no fallan cuando quito la batería, entonces hay que reemplazar la batería, podría ser ese su caso, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifique de nuevo contenido que puede serles de utilidad, como vemos el equipo sigue igual, el mousepad no funciona bien, entonces ¿cuál es el problema?, solo queda una opción, les recuerdo nuevamente ver todo el vídeo por favor. Volvemos a colocar la batería para que vean que está funcionando bien, aquí tengo un cargador HP que tiene la misma entrada y que funciona para este equipo, aunque sea por lo pronto para hacer las pruebas, no hay que hacerles dobles, y como ven está cargando y el mousepad funciona perfectamente sin problemas. Ojo, dos cosas, podrían reparar su cargador que no sirve con los vídeos que les dejé anteriormente, pero en el caso de este cargador descompuesto, no es el problema. Puesto que posteriormente lo reparé de su doblez y quedó bien, ya que no tenía que doblarlo, el problema de este cargador cuando se doblaba, estaba en la punta que se había desprendido el cable por dentro. Pero no, ese no es su problema principal, sino del adaptador, la cajita, es la que tenía el corto y la que provocaba el fallo. Entonces, uno, repararlo, dos, comprar un nuevo cargador. Antes de comprar el cargador podrían intentar la reparación o mandarlo reparar, si no queda bien y sigue igual, no queda otra que reemplazar el cargador para evitar esta falla. Eso sería todo, muchas gracias por ver todo el vídeo, no olviden dejar sus dudas en los comentarios y su buen like. Adiós. 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 Adiós.